Havok, Axie of Havok, esta misión quiero hacer, tener todos los tier 5 del sniper en una partida de chimps ¿En qué mapa hago la misión? Esta, bautizar a Sauda, vale, misión o bueno, logro de Axie of Havok En español, ni idea, ya lo traduciré, ¿qué strat voy a hacer? Pues no tengo ni idea Voy a hacer una clásica, ¿no? De ninja más alquimista, el clásico ninja alc Y luego intentaré conseguir el sniper de algún modo, bueno, se me van a colar estos globos, ¿eh? Voy a poner los snipers por acá, voy a ponerlo en strong y no sé, para ayudar a la Sauda que no está a level 3 aún Lo de camuflados creo que no me hace falta, ya tiene Sauda, un buen ninja por acá más un alquimista Goz, ¿no? Clásico ninja alc con sus cositas Una de las mejores estrategias, ¿eh? Que hay Ninja alc más una Sauda, de paso, seguramente llegará el ninja 401 y el alquimista 402, tal vez O este sniper debería ir primero a por el del medio, aunque no conseguiré dinero porque estoy en chimps Mira, tengo dinero ya para el bouncy bullet y esto también, de paso Para los primeros levels necesito mucho popeo y este tiene un montón Igual que el sniper de abajo, ¿eh? El sniper de abajo también tiene mucho popeo En la ronda 40 se verá cómo va a ir la cosa Vale, ya tengo esto y me voy a pillar esto también Este, bueno, ya es ronda 40, facilito, ¿no? Otro sniper, este irá el de abajo, vale, semi-automático Y entre estos dos yo creo que mejor voy al de arriba, ¿no? Yo creo que sí, al de arriba es mejor, hace mucho más damage También voy a pillarme el strong stimulator o lo que sea Y con estos tres me puedo pasar hasta la ronda 60 fácilmente, ¿eh? También con esto de apoyo Y seguramente el último va a ser el tier 5 de arriba del sniper Porque es el más caro Pero bueno, mira, también puedo pillarme el autorrifle este Y estos dos, ahí están Va haciendo cositas, ¿no? Haciendo damage Debe quitar esto y ponerlo en fist Aunque da igual Cuando compre el tier 5 va a estar en elite Este va a estar en fist Y el tier 5 también Bueno, el tier 5 del sniper de arriba también va a estar en fist Vale, a ver La estabilidad seguro que no funciona Bueno, me da cero Y también tengo el elite de Finder Para pillármelo, ¿por qué no? Ahí está Haciendo mucho damage Y hará más Y hará más Tranquilo que hará más damage Sé que a Sauda la han cambiado Le han hecho un mini work Creo que ya no es tan potente con ataques básicos Y ahora es más potente con habilidades Así que va a estar diferente No puedes solearla aquí Tienes que apretar más las habilidades Bueno Es lo que hay Es que estaba muy rota Muy, muy, muy rota Para early sobre todo Y este nerfeo a sus ataques básicos Yo creo que es merecido, ¿eh? Pero el buffo a sus habilidades No lo entiendo mucho Estaba bien como estaba Yo la uso muchísimo, como veis Vale, mira Tengo 15k Bueno, voy a pillarme el elite este Y lo pondré en elite Y este en first Bueno, este logro en realidad Es bastante más fácil Que el anterior logro que hice, ¿eh? Creo yo Vale, solo me queda El tier 5 de arriba Lo voy a poner ya de primeras Iré al 5-0-2 Y ahora es solo bufearlos, ¿no? Cuando tenga los chavales Y voy a también darle radar escáner Porque he visto antes Que casi se me cuelan unos camuflados También voy a mejorar el alquimista Voy a poner más alquimistas Para que tengan infinito El buffo Yo creo que este logro es tan fácil Que no creo que te darán Una gran recompensa Pero algo es algo, ¿no, gente? Algo es algo Y también puedes conseguir La medalla de Chimps en este mapa Facilísimo Míralo como se me curan los cerámicos esos, ¿eh? Sí que están duros los chavales Tengo que poner el monkey inteligente Cuando pueda también, ¿eh? Cuando me pelle esto Ya me pillaré el monkey inteligente Están duros los cerámicos, ¿eh? Están duros Ronda 92 Queda nada para conseguir esto Ok, ok, ok Vale Espero que no se me cuele No debería No debería colarme Colarse, digo Vale, vale, vale Está bien, está bien Vale, 3.000 más y lo consigo, ¿eh? 3.000 más Cuidado aquí Nada La 98 es difícil, ¿eh? Y la 94 también Bueno, aún no tengo Solo me queda a mí Voy a spamear el click Vale, ya lo tengo Uf, cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aquí Esos cerámicos me dan bastante respeto, ¿eh? Bastante respeto Y cuidado Vale, creo que ya va siendo hora De poner este sniper en normal, ¿no? En first Por si acaso Uy, uy, uy Cuidado esta cosa Es que se me cuelan hasta aquí Creo que es por el sniper elite Porque funciona raro Porque funciona raro No sé cómo funcionaba Creo que era que hasta lleguen Hasta medio mapa Les tarjeteaba O algo así No me acuerdo Pero lo voy a poner en first Y ya En first creo que ya está bien Y también Bueno, ya tengo los tier 5 De cada uno Así que nice Uy, cuidado, cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Que hay mucho DDT Y ya tengo para el monkey Inteligente Yo creo que así Sin tocar nada Ya gano Yendo a cerca Lo que me sobre Creo que voy a ponerlo En monos de hielo Para debilitar un poco Porque veo que Algunos pueden Pueden pasar Sobre todo aquí Míralo Mira esos cerámicos Que están duros Están bastante duros Esos metálicos Bueno, cerámicos digo También voy a poner Yo que sé Otro aquí Otro aquí A ver Uff La 96 Si que es dura De las más Y la 98 Creo que también Va a ser dura Creo que también Debería poner Un Un este Para ralentizar Un poco Cuando me pille Esto estaría Goz No sé cuánto reduce No lo dice Pero bastante Creo A ver Lo necesito ya A ver si me llega El dinero Vale, sí que me llegó Cuidado 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 La 98 Es una de las Más difíciles Dos Para el final Cuidado Cuidado Esto puede ser Un poco duro Hay que tener Confianza Un poco de confianza Nah, yo creo que me lo paso Me lo paso, me lo paso Vale, 99 Y queda solo una ronda para La chunga, bueno, la 100 Las chungas ya se han pasado Vale Bad Bad, a ver A ver este Bad Yo creo que es más fácil que la 98 y la 99 Y GG Ya está, logro hecho Para los que no tenían este logro Pues ya está, mini tutorial o lo que sea No creo que es un tutorial, pero bueno